Súbeselo arriba, arriba, no pasa nada, sí, es un bebé, no hace nada Ya está ahí, ya, 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 basta, 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 basta Ay, como un bebé, si me piensan esto, mierda, ese sí está bravo, ¿verdad? Sí, sí es bravo, es una chiva, chivo Es cabra, es cabra de montaña, agárralo para, quiero agarrar a la cabra Ay, es que lo carguen muchachos, mira El único social que me agarras es que es así Bueno, a veces Que de repente muerde Sí, es mordeloso, no se nota Qué bonita barba tienes Pon al niño enfrente para filmar el video Vente Si le cae la cola, si le cae la cola se enoja Pero con cariño, no tan fuerte, ¿no? Te hablan, cabra Más bien es cabrío, ¿no? Es macho Cabrío Cabrío Más bien